Vamos a interrumpir la entrevista porque ya está saliendo el presidente de la República de Palacio, Eli Jutronix, está en el patio de honor para que nos dé los detalles. Eli. Así es compañeras, 8 y 25 de la mañana, antes de lo previsto ha salido el presidente de la República, Pedro Castillo, en compañía de la primera dama, Lilia Paredes, y le están rindiendo los honores el régimen del batallón Domingo Cáceres, que también es su escolta presidencial. Hace aproximadamente 5 minutos ya salió todo el gabinete ministerial, liderado por la vicepresidenta Dina Boloarte, vestida de blanco junto a todos los demás ministros que ya están rumbo hacia la catedral de Lima. Ahora vamos a escuchar entonces a la banda presidencial que está rindiendo los honores a el mandatario y por supuesto siguiendo todo el protocolo de estas fiestas patrias en conmemoración de los 201 años de la independencia del país. Vemos entonces al presidente con su banda presidencial saludando a los miembros del batallón régimen Domingo Nieto. Y caminando, acercándose hacia donde está la prensa, vamos a ver si da algún tipo de saludo, si se dirige a los medios. Y sí, levanta la mano y continúa el paso. Se prevé que vaya caminando hacia la catedral de Lima para participar de esta misa y Tedeu, donde estará cerca de una hora, recordemos que lo hará caminando por el Girón Junín. Se detiene un momento, vemos entonces que siguen estos actos. Así es, gracias Eli por la información desde tu punto. Nos vamos a mover hacia Talía Rosales, que también tiene información en vivo a esta hora de la mañana. Talía, contigo. Gracias Claudia, así es, se adelantó. Antes de salir del Palacio de Gobierno al presidente de la República, quien le llevó la delantera es la primera dama, Lilia Paredes, vestida con una falda rosa. Ya se adelantó justamente hacia la catedral, pero ahí en este momento cruza entonces la puerta del Palacio de Gobierno al presidente Pedro de la República. Lo vemos esta vez sin sombrero. Ya recordemos desde hace unos meses ha cambiado el estilo, la forma de vestir el presidente de la República con la banda. Recibe entonces en este momento los honores respectivos para dirigirse ya a la misa y Tedeu con todas las medidas de seguridad implementadas ya en los alrededores a esta hora de la mañana, donde les comentamos además la llovizna se ha intensificado. Hay bastante frío también, pero ya está todo listo entonces para continuar con todos los protocolos respecto a estas celebraciones patrias. Claudia. Bien, Talía, te agradecemos mucho por la información.